No te odio a pesar que me hiciste tanto daño Yo lo sabía de que algún día tu vida tenía que irse de mi lado Eso ya lo sabía de que a ti te aburrían los amores largos Pero yo me sé que tu falso amor amé Y me tiraste el corazón por la ventana Sin importarte mi vida estrupearme el alma Viste lo que eres tú después que te adoré Ahora te marchas volando sin tener mis alas Y de pronto otros besos desplumen tu alma Y aunque quisiera odiarte No puedo si cuando quiero odiarte más te quiero Y aunque quisiera odiarte no puedo Si cuando quiero odiarte más te quiero Tú no te imaginas la ilusión que me dejaste Y tú me abandonaste en un rincón de tu calle Y eso no se hace Tú crees que no me duele cuando pasa por mi cara Y tú Tumbándome la vida y no me hablas Como si nada Y aunque quisiera odiarte No puedo Si cuando quiero odiarte más te quiero Y aunque quisiera odiarte no puedo Si cuando quiero odiarte más te quiero ¿Cómo se hace? Si así es el amor Yo te amo A pesar Que me dejas tan dolido Me despreciaste Y que te vaya bonito Ya que no doy para odiarte En caminos de olvido Todas mis ilusiones giraré hasta olvidarte La rabia que me da Que fui un tonto en creer Sus frases lindas Frases que no arrastró la brisa No pudo ni el viento salvarme La vida Ya no sé andar sin ti Me acostumbraste así Y no respondo Si me vuelvo un loco herido Deseando tus besos Deseando Te olvido Y aunque quisiera odiarte No puedo Si cuando quiero odiarte más te quiero Me has visto morir desesperado en un desierto Y tú me niegas una gota de agua de tus besos No me hagas eso Tú crees que no me duele cuando pasas por mi cara Y tú No puedo Si cuando quiero odiarte No puedo